Buenas tiburones y bienvenidos un día más a DEEP Juego una partida anteriormente y me han tocado unos noobs, tío Yo solo he matado a 8, eso también hay que decirlo Pero es que los de mi equipo no mataban a nadie Eso sí, asistencia a las que quisiera, eh Vamos a ver si esta gente lo hace mucho mejor Porque si no hay equipo en este juego, madre mía el galeón Lo principal es entrar ahí He empezado uno, necesitamos mina Lo que necesitamos es un milagro para ganar ¿Veis? Ya se ha cargado uno ¿Ves? Hostia, tú, ese ruido, tío Yo no bajo más, me quedo aquí porque si no perderán una vida Es que no coge la gente ni oro ni nada Está pendiente más del tiburón que del oro que tiene alrededor Y eso en parte es bueno y malo Si pasa por ahí, le rajas Está haciendo ruido por todos sitios Se está intentando despistar Mira, se ha comido uno Ha entrado y ha salido Ha entrado y ha salido, tío Yo ni lo he visto Dios, pero como entra este tío, eh Así, de esa forma Ala, doble baja Pues ahora A coger oros Que la gente me parece que no sabe de qué va este juego, tíos Uno, tío En serio Pero, ¿qué es eso? ¿Es eléctrico o qué? Madre mía, así no podemos comprar nada Pero ya lo que faltaba ya Un tiburón así, tío Madre mía Que haga ese ruidaco es tremendo, tío Es tremendo ruidaco Bueno, así lo vamos Venga, tóxico, ya está Se acabó el tiburón ese Ah, puta, tío Me pilla el otro Pero, ¿dónde están mis compañeros, tío? Es que Nos está tocando cada uno ¿Veis? Oh, Dios mío Ya han pasado por aquí Hay uno que no para de mover todo Uf Joder Pues nada No vamos a poder hacer nada Nada Fuera, hombre Puta mierda, tío El tiburón ese Que es un pay to win, ¿o qué? Está rompiéndolo todo Cada vez que pasa Lo rompe todo, tíos Ay, que el veneno lo joda, tío Casi Aquí está el otro amigo, ¿eh? Venga Se va envenenado también No me jodas, tío Tengo la munición aquí arriba Y está aquí a la derecha, tío Mierda Mierda Ala Porque es que si no Si no te defiendes, tío Estará ahí esperando el cabrón Ni se atreve a moverse, ¿sabes? Ah, me pilló a lo último Oh, qué lástima Puf Qué lástima, tíos Me pilló a lo último Venga Uf, como tan suave es por ahí ¿Veis? Toma Venga ya, tío Hasta las minas ya Las traspasa las minas Tío, vaya partida Me están pegando estos cabros Encierra con el tiburón ese Que hace un ruido Que flipas Muérete, hombre Toca los huevos Otro Nada, tío Estas son aquellas partidas Que mejor no jugarlas La voy a subir Para que veáis el tiburón ese Eso es un jaleo Que tremendo Ese tiburón Eso es un pay to win No sé ni dónde la ha sacado Pero es un pay to win Vamos, en toda regla Espérate Que te pillo Hombre, ya Te pisas tú Venga, otro menos Claro que sí, hombre Ya está 15 muertes me he llevado ¿Sabes? 2, 1, 2 Ni sabían dónde estaban Ay, por Dios, tío Pero cómo puede jugar A la gente así de mal Si solo es disparar A un puñete de tiburón No cogen oro No han hecho nada No han hecho nada, tío Pero mira lo que han hecho Mi equipo Yo tengo más muerte Que este tiburón Y casi me ha acercado El otro Si hubiesen cogido Un poco más de oro Con armas mejores Los hubiésemos ganado Pero en fin ¿Qué vamos a hacer? Si es la vida A veces te toca Gente buena Y otras veces Te toca gente mala Ya llevamos dos partidas Que nos ha tocado gente mala Pero esta partida La subo Por el tiburón ese Que nunca lo había visto Yo creo que es un peto buen Eso, no me jodas El ruido algo que hace Te despista un huevo Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Así es el juego Así que Hasta luego, tiburones